Son tres o cuatro puntos los que estamos reclamando. Para empezar, estamos reclamando el pago del excedente del presupuesto 2017, que para nosotros son 147 millones de pesos, los cuales normalmente se pagaban en el mes de enero, más tardar quebrero todas las instituciones cobraban ese dinero y de lo que vale el año no se ha pagado. Segundo, como se hizo público en su momento, se aprobó el año pasado por presupuesto un recorte del 40%, entonces los bomberos voluntarios ahí nos han cercenado 614 millones de pesos del presupuesto 2018. Donde, bajo ningún punto de vista debería ser, ¿por qué? Porque los bomberos voluntarios, como lo dice la ley 25.054, ley que se promulgó después de tantos años de trabajo y de haberlo logrado en el mes de noviembre del 2014, que fue aprobada por ambas cámaras por unanimidad. Fue creo algo histórico lo que se ha logrado dentro del sistema y que ahora no se está respetando. Porque lo dice muy bien en el artículo 11 de la ley. Tienen que pagar los subsidios en el primer semestre del año. ¿Y por qué? Porque este dinero no viene del presupuesto de la Nación. Este es un dinero que viene de las pólizas de seguros, de los cuales aportan las empresas de seguros el 5 por 1.000 y lo depositan en las cuentas escriturales del Ministerio. Entonces, tenemos conocimiento que los dineros ya están depositados, pero lamentablemente a la fecha, y para poner en conocimiento ya en números, te puedo decir que lo que se ha pagado hasta la fecha es a 124 instituciones en todo el país. De las cuales de esas 10 son de Córdoba, sobre 180 que tenemos. Entonces, es un reclamo justo, es un reclamo que estamos al borde de prevenir cualquier situación. No te hablo de desfinanciamiento, pero sí ya estamos en un desfinanciamiento, porque estos dineros cercenados, el 40%, que no queremos que se pierda, que tienen que pagarlos, que estamos trabajando en eso, porque los dineros van a estar en las cuentas y no los queremos perder. También reclamamos lo mal hecho, con la certificación del 40%, que sería un millón de pesos que deberíamos recibir todas las instituciones, no lo estamos recibiendo en tiempo y forma. Todos sabemos que los bomberos voluntarios tenemos capacitación, tenemos que invertir en la seguridad del bombero, tenemos que funcionar, y para muchas instituciones, un millón de pesos es el pulmón de vida de estas instituciones. Para muchas otras instituciones es una gran ayuda, porque ese dinero se reparte por partes iguales a todas las instituciones del país. Y hoy lo que estamos reclamando es esto. Para entenderlo bien, entonces, hay por un lado un recorte del gobierno nacional en un subsidio que le da bomberos, y por otro lado está el dinero de las aseguradoras que no está entregando en tiempo y forma al Estado. Son dos cosas distintas. Hay un recorte del 40%, que ese 40% es estimativamente 950 millones de pesos, que es lo que pertenece a la resolución 2018 aprobada allá en el mes de diciembre. Eso fue por presupuesto, o sea, ¿eso se votó en el Congreso también, el recorte? Eso fue el año pasado, diciendo que cuando se aprobó presupuestos. Ah, o sea, cuando se votó el presupuesto ya se le daba... Claro, exactamente. Cuando en realidad lo que estamos reclamando de nosotros no son 950 millones, que si vamos al caso es menos que el subsidio anterior. Estamos reclamando 1.600 millones de pesos, que es lo que sabemos que es el dinero que va a entrar de las compañías de seguros por medio de la superintendencia. El Estado recortó lo que las... o sea, para pasarlo en limpio, las aseguradoras en cada seguro que... o póliza de seguro que nosotros hacemos, el 1 por... ¿cómo es? El 5 por 1.000. El 5 por 1.000, pero no lo paga el usuario, el que tiene la póliza, lo paga la empresa. Bueno, la empresa paga entonces por póliza al Estado Nacional 5 por 1.000 para que se le entregue a los bomberos. ¿Y el recorte está en ese 5 por 1.000 o hay plata parte del Estado que le está recortando? No, según las estimaciones, no te olvides que esto es un presupuesto, según las estimaciones del presupuesto que teníamos nosotros, era de 1.600 millones de pesos. Y ahí nos recortaron el 40%. No nos aprobaron los 1.600 millones de pesos de que nosotros tenemos seguridad, de que los dineros van a entrar. Claro, por eso te vuelvo a repetir. Ahí entendí mejor. Claro, estos no son dineros del presupuesto del Estado, esto no sale de las cuentas del Estado. Esto sale de las compañías de seguro del 5 por 1.000 que aportan regularmente a la cuenta titular. Claro, la idea... ahora lo entiendo mejor y calculo que eso también sirve para la gente. El gobierno en el presupuesto o en la ley de presupuesto 2018 estimó menos de lo que ustedes sabían iba a ingresar de los aportes que hacen... El 40%. Claro, estimó el 40% menos y encima que estimó el 40% menos, todavía no envió los fondos que sí ya entraron al Estado de parte de las aseguradoras. Ahí está, ahí lo entendí mejor. ¿Es correcto eso? Exactamente. Bien. Eso quizá que nosotros legalmente en el primer día del mes de enero ya hemos pedido los amparos, la justicia nos está amparando. O sea que el reclamo es justo, es legal, es público. En nuestra vida hay dinero privado, pero es un dinero público lo que tenemos. Y nosotros somos instituciones no gubernamentales, somos... Así que esta situación de no mediar una buena idea, porque esto tiene que nacer de una buena idea de alguien y que diga, sí, tiene razón, los dineros están, paguémosle a esta gente, esto se va a complicar. Sinceramente se puede llegar a complicar porque va a haber instituciones, así como federaciones y el mismo consejo, que entramos, sí, en un desfinanciamiento. Muy importante, porque no te olvides, para encuadrar un poco la situación, hoy un bombero vestido con resguardos sobreestructurales, que es el clásico bombero que vimos con esos camperones grandes, con esas puertas grandes, con ese casco, eso cuesta más de 7.000 dólares. Claro, equipar un bombero. Un bombero. Y eso es la vida del bombero, ¿no? Claro.